Damos las gracias a Carlos Marx por haber aceptado esta invitación. Les saluda Andrés Durán, me acompaña Adrián Acosta. Lo que nos convoca es lo que usted escuchó, doctor. Nos llama muchísimo la atención que existan en este momento deudas que se ventilen públicamente. Parecería ser que hay un beneficio por parte de algunas competencias del Estado para facilitar que Guillermo Lazo evada los impuestos y pues no se cumpla con esta contribución obligatoria que establecía la Ley para la Reconstrucción de las Zonas Afectadas de las Provincias de Manaví y Esmeraldas. Quisiera que nos dé su primera impresión al respecto de esta información que hemos revelado en Pichincha Comunicaciones. Buenas tardes. Encantado de estar con ustedes. Tratamiento de este tema tan complejo creo que es fundamental y es bueno que el país siga informándose de qué significa una administración tributaria transparente, qué significa la cultura tributaria. Pero permítame ampliar un poquito el contexto en el que usted ha hecho ya la introducción. me parece primero indispensable puntualizar sobre la solidaridad fundamental para la convivencia pacífica de una sociedad. La solidaridad en el caso del terremoto sobre todo de la provincia de Manaví y Esmeraldas también pero ese terremoto demandó la solidaridad nacional obviamente de quien más tiene más contribución se requería. Eso es lo primero. Y si mal no recuerdo la propia ley no recibió el beneplácito el voto favorable del bloque de CREO me parece que estoy en lo correcto no recibió el voto favorable es decir, la solidaridad no estuvo presente en el comportamiento de los parlamentarios de los asambleístas de CREO y de otros más por cierto en segundo lugar la transparencia es requisito fundamental en la actuación pública y por supuesto privada también se exige transparencia en lo público pero se tiene opacidad en lo privado lo uno depende del otro la transparencia pública por supuesto depende fundamentalmente de la transparencia privada y aquí algo que ya debe haber sentado raíces es fundamental que todos los ecuatorianos transparentemos nuestro patrimonio el patrimonio debe ser transparentado de ahí que hacia hace como 10 años ya todos quienes tenemos un patrimonio que supere un poco más de los 200 mil dólares como a título individual o un poco más de 400 mil dólares en sociedad conyugal tenemos la obligación de declarar el patrimonio en tercer lugar cuando de contribuir solidariamente se trata la obligación de aportar con el 0,9% sobre el patrimonio que supere el millón de dólares está claramente establecida en la ley y sobre esa base tenía los ecuatorianos que hace la contribución ya ha descrito lo que ha ocurrido en el tratamiento de este tema por parte de la administración tributaria me llama la atención un tema el recurso de reclamo administrativo sobre el establecimiento de diferencias a pagar por la contribución solidaria tengo entendido que debía haber tramitado o haberse tramitado en la administración tributaria zonal presidida en aquel entonces por el economista Miguel Avilés usted decía que esto tramitó la dirección general de rentas no le corresponde tramitar un reclamo administrativo sino en la dirección zonal a menos que como política especial se haya tomado la decisión de tramitar estos temas en la dirección general bajo el principio de administración pública que diga quien puede lo más puede lo menos pero bien en la resolución de la administración tributaria se da la razón diría al contribuyente en términos de que ha faltado motivación en la liquidación de pago por diferencias así debe ser así tiene que haber sido ha faltado motivación correspondiente y claro el principio del debido proceso es fundamental en la justicia tributaria también la administración tributaria tiene que cumplirse a rajatabla el derecho a la defensa y el debido proceso si es que no estaba motivado por supuesto que llevaría razón el contribuyente pero aquí me parece que hay dos temas que por lo menos deben completarse o hay una suerte de contradicción porque pudo haberse tramitado una declaración complementaria cuando se interpuso el reclamo administrativo la administración tributaria yo no conozco entiendo que no ha ocurrido debió haber dispuesto una determinación complementaria para determinar perdón la redundancia el patrimonio concreto del contribuyente que usted ha señalado esa determinación complementaria habría dado lugar al establecimiento si es que era lo correcto de la diferencia patrimonial porque entiendo que aquí hay una discusión entre si es que es propietario directa o indirectamente de ese patrimonio mi opinión es que la propiedad ya sea a título propio o por interpuesta persona natural o jurídica pues es parte de mi patrimonio si yo tengo a nombre de una empresa de un paraíso fiscal si es que tengo a nombre de una compañía anónima si es que yo tengo acciones en el caso del banco de Guayaquil creo que es clarísimo el accionista del banco de Guayaquil es propietario de la proporción si por ejemplo es accionista de la mitad del total del banco de Guayaquil el 50% del patrimonio del banco de Guayaquil le corresponde al contribuyente en el caso que hemos señalado se sabe que es accionista con el 35.43% de un patrimonio a esa fecha cercano a los 400 millones de dólares y por lo tanto ese valor debió constar en la declaración patrimonial repito habría que ver todas las argumentaciones de hecho y de derecho interpuestas por el accionante o por el contribuyente y por la administración tributaria pero supongamos que hasta ahí todo ha transcurrido adecuadamente siguiendo el debido proceso con el derecho a la defensa etcétera etcétera y obviamente debo entender que la atención al reclamo administrativo fue jurídicamente tramitada pero queda una acción que yo diría pendiente acción que caduca a los tres años la potestad de que la propia administración tributaria insinúe un recurso de revisión la propia administración tributaria actual podría insinuar sobre la base de un informe jurídico insinuar el recurso de revisión o le traslado a la dirección general que es la única que tiene la competencia y resolver el tema primero admitir o no el recurso de revisión insinuado y segundo pues revisar todos los elementos de soporte de parte y parte y establecer si es que finalmente el patrimonio del señor es solamente de los 24 y tantos millones de dólares o su patrimonio es como el que se ha establecido de un valor bastante superior del orden de los 174 millones si es que el patrimonio es mayor al declarado obviamente tiene que pagar la contribución solidaria en el equivalente al 0.9% del valor que exceda el millón de dólares como contribución solidaria para los damnificados de las hermanas provincias de Esmeraldas y de Manaví muy bien doctor ahora cómo entender esta contradicción entre las diferentes administraciones del servicio de rentas internas porque por un lado en el 2017 el SRI determinó que el patrimonio directo e indirecto asciende al valor que lo hemos señalado 174 millones de dólares se adjunta los argumentos y la documentación correspondiente de las acciones que el señor Guillermo Lazo no había incluido cómo entender que luego en la nueva administración y en el gobierno del presidente Lenín Moreno quien ha tenido muchas coincidencias con el señor Lazo por ejemplo ambos estuvieron de acuerdo en la consulta popular apoyaron el siete veces y también las leyes promovidas por Lenín Moreno fueron aprobados por el bloque de Creo en un 87% y cómo entender que la nueva administración a cargo de Marisol Andrade nombrada por Lenín Moreno prácticamente desvanece lo que hizo la administración de la ESERIA anterior y se está favoreciendo de esta manera al señor Guillermo Lazo quien gracias a esto se ahorró entre comillas más de un millón de dólares que iba destinado justamente para ayudar a los danificados y a la reconstrucción por el terremoto de abril de 2016 yo quiero recordar también al país que hay una prohibición expresa de que aquellas personas que tengan capitales depósitos a cualquier bajo cualquier tipología bienes fijos depósitos monetarios etcétera etcétera que tuviesen en paraísos fiscales no pueden ser servidores públicos yo quiero recordar esto que es fundamental tema que fue incluso materia de una consulta popular y los ecuatorianos mayoritariamente nos pronunciamos por tal acción y lo cual es obvio la transparencia es la condición ética fundamental de un servidor público y un servidor público debe confiar en el país primero ni se diga un mandatario debe confiar en el país y muy mal haría un presidente de la república teniendo su parte al menos de su patrimonio en paraísos fiscales muy mal haría me parece a mí que este es un punto de partida fundamental para el ejercicio de la política en cuanto a la inquietud concreta no quisiera entrar en juicios de valor respecto a lo que hizo la una administración y lo que ha hecho la otra lo que si yo podría dar fe que la administración tributaria por ser actor y testigo presencial la administración tributaria en la que estuvo el economista Leonardo Orlando que tengo entendido es la que estableció esta diferencia a pagar por haber declarado incompletamente el patrimonio entiendo que tiene todos los recursos los requisitos los datos pues Leonardo Orlando es un fue y es un funcionario a carta cabal de una integridad acrisolada y pues de enorme solvencia y eficiencia profesional y ética para el ejercicio de la función durante la administración tributaria durante el gobierno del presidente correa logramos al menos en la mía prácticamente triplicar la recaudación y aquello solo se obtiene con entrega con un control de elevación con el combate a las empresas fantasmas con poner punto final al a los paraísos fiscales tratar de colocarles una linterna potente a estos refugios fiscales que realmente yo debo reconocer que para mí los paraísos fiscales son una de las causas fundamentales para el atraso y su desarrollo de países como el nuestro se estima que más de 30 mil millones de dólares estarían depositados en paraísos fiscales de propiedad ecuatoriano que podría hacer para el desarrollo de esos 30 mil millones de dólares entonces si es que el reclamo administrativo fue respondido por una nueva administración habría que ver pero creo que es hora de insinuarlo el recurso de revisión para que se proceda y si es que al lugar al lugar lo único que yo preguntaría es si es que es verdad que ese es el patrimonio 24 millones o su patrimonio es más abultado yo aspiro y así creo que la administración tributaria actuará con apego a derecho y con apego estricto a lo que señala el marco jurídico que rige la gestión tributaria Carlos con esta pregunta finalizamos la entrevista a menos que Adrián tenga alguna otra duda a mí lo que me genera duda es esta especie de beneficio que ha sido una variable constante en el gobierno de Lenín Moreno recordemos a esta situación de concretarse claro si fuese así siempre el presunto de por medio pero de concretarse y si fuera así no sería el primer caso digo acá en este espacio de noticias también tuvimos Alejandro Rodas quien denunció el desvanecimiento de glosas en la Contraloría General del Estado a favor de grandes corporaciones multinacionales que operan en el país como el caso de Conecel por ejemplo digo esto de alguna forma ventila la posición que tiene este gobierno y una especie de articulación directa con el que hoy es candidato a la presidencia de la república por el movimiento creo si es tan amable nos podría ayudar con una reflexión al respecto de esto bueno en honor a la verdad me ha preocupado mucho el nuevo marco jurídico que rige la tributación del país me preocupa que el enorme esfuerzo de fortalecimiento de la cultura tributaria se haya venido abajo me preocupa que la tributación tenga tan mala fama en el país porque simplemente se lo ha desacreditado desde el oficialismo y no me refiero a la administración tributaria sino me refiero a la voz oficial del gobierno nacional y de las élites que lo hacen caras y lo hacen fieros perdón de expresión a la tributación cuando el único mecanismo de cohesión social y de una vida pacífica en sociedad se llama tributación la tributación es fundamental para ir disminuyendo las brechas ahora mismo que ha aumentado tanto la pobreza que el coeficiente de Gini está cuesta bajo en su rodada de un 0.53 se encuentra en más o menos 0.44 es bárbaro está entre los países más desiguales del planeta Ecuador y la única forma de recuperar esos niveles de igualdad es a través de la tributación de la política fiscal y por supuesto de la labor social económica productiva que tiene que hacer con esa tributación el estado queremos y muchas veces decimos oiga mire Suecia Holanda Finlandia Dinamarca Alemania mire cómo está la política social claro la presión fiscal en aquellos países supera el 40% y esta presión elevada fiscal lo han tenido durante ya más de 70 años acá estamos por debajo del promedio de América Latina apenas superando el 20% incluido la contribución a la seguridad social con esa tributación realmente no creo que arribemos a un buen puerto social no creo que logremos la cohesión social no creo que logremos disminuir las brechas de desigualdad social no creo que podamos combatir la pobreza ni siquiera creo que podamos generar empleo productivo y tener y contar con un estado que dinamice que oriente que promocione que ayude al desarrollo empresarial inclusive hace falta un refortalecimiento de la cultura tributaria si queremos avanzar en un país que se precie de justicia y libertad muchísimas gracias carlos marx él es exdirector del servicio de rentas internas nos precisó este caso que lo ventilamos que lo denunciamos a la luz pública para que usted y solo usted genere conclusiones al respecto de esta información muchísimas gracias muy amable carlos muchísimas gracias buena tarde buena tarde